Sí, es eso, es que soy muy tímida. Además, no estoy bien de la garganta. Ah, bueno, entonces no te preocupes, no quiero que te hagas daño. Oye, no me acuerdo muy bien de la melodía, ¿era algo así? Ay, me habló Carmín, tengo que salir corriendo, pero... Pero, pero espera. Espera. Que... que espero que te recuperes. Y lo siento por insistir tanto, es que... no puedo parar de pensar en la melodía que te escuché cantar en el baño y en tu voz. Me he enamorado de tu voz. Es que... es especial, única. Tu... tu voz lo... lo llena todo de luz. Eh... yo... ¿Estás bien? Yo... Yo... ¿Cómo estamos? ¡Gracias!